bienvenidos amigos de tauro a amor en vela tarón de veras muchísimas muchísimas gracias por todo su amor por todo su apoyo por todo su todo por todo su amor y por todo su apoyo así me gusta así es así que de las bendiciones a todos abrazos besos y mucha salud a todos nuestros amigos de tauro esta es una tirada de los ángeles así es de que gracias padre santo amén vamos a recibir tres mensajes de estas bellas cartas y luego vamos a recibir un mensaje de los ángeles y ahí vamos a comenzar de veras de veras apachuren por favor apachuren el dedito para arriba de las que hace que crezcan su canal que ustedes han creado y de veras me beneficia para irme a gastar más dinero en las cartas pero es muy bendecida me siento muy bendecida y muy halagada por todos sus apoyos y su amor y sus comentarios favor de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que se les hace con mucho amor y mucha paz para todos ustedes muy bien amigos de tauro ya se va y se corre se va y se corre con este mensaje bello de los ángeles que es lo que tus ángeles te quieren dar a saber ahorita es oneness uno mismo que alguien a quien extrañas mucho está presente en tu corazón recuerda a o te quiere decir recuerda recuerda amor mío o amado amado o amada mía que cuando que aunque estemos físicamente separados espiritualmente tenemos cerquitas con nosotros los tenemos espiritualmente cerquitas con nosotros a esos seres que amamos la creación es eterna nada es es para siempre perdido así es de que todo se conecta con todo así es de que un día vamos a estar juntos así es de que el universo es grande y la persona que tienes en tu corazón a la persona que estás extrañando amigos de tauro a tener en cuenta que están espiritualmente contigo así es de que están cerquitas de ti puedes hablar con ellos puedes pedirle lo que tú deseas ellos están más cerquitas a nuestro padre santo y a lo mejor a él hay perdón a ellos les hacen más caso muy bien ahora y tu primer mensaje de estas bellas cartas es un mensaje para ti a lo mejor tu persona estoy pensando en ti en este mismo momento amigos de tauro tu amor me llena de luz te amo así es de que alguien está pensando en ti aquí amigos de tauro de este quien dará saber que en este en este preciso momento están pensando en ti y que tú eres su luz que bonito verdad y que te aman y luego y tu segundo mensaje de estas bellas cartas es con cuando es referente a cosas del corazón no hay nada bien o mal solamente decisiones para expander y comprender la vida con amor así es de que no hay verdadero o no hay correcto o no correcto sino que hay decisiones para aprender y crecer con amor en esta vida así es de que de ello no hay que juzgar a nadie hay que solamente aceptar lo que tenemos que aceptar con amor y aquí tu tercer carta tauro es cierra tus ojos y y y dite a ti mismo que te mereces sentir felicidad aquí amigos de tauro así es de que tú puedes dejar que la felicidad entre a tu vida aunque las circunstancias sean diferentes así es de que hay que de todos modos aunque sea difícil aquí amigos de tauro aunque sea muy difícil vete a un lugar tranquilo y cierra tus ojos y dite a ti mismo verdad tenemos que perdonarnos tenemos que saber que que si tú no te quieres quieren jodidos nos va a querer no no amigos de tauro tenemos que querernos y tenemos que enfrentarnos a la vida con esa sonrisota colgate de veras y hay que y hay que perdonarnos y hay que querernos hay que perdonarnos y querernos porque dios nos hizo a su imagen y semejanza a la imagen y semejanza de nuestro padre santo así es de que queremos nos abracemos nos abracen a un árbol definitivamente de meditación y oración pero definitivamente tenemos que querernos chihuahua amigos de tauro así si nosotros no nos queremos como joditos vamos a pensar que otra persona va a venir a querernos hay que querernos y hay que respetarnos y hay que honrarnos y si necesitas que poner como papelitos de esos que se pegan en donde te lavas los dientes en la mañana de que te digas si soy bello soy bello soy de ellas tengo salud y soy una una criatura de nuestro padre santo que se merece lo mejor que puede dar esta vida tenemos que solamente así nos va a llegar si decimos hay que qué vida tan perra qué vida qué vida ya no pues sí así va a seguir la situación así es de que favor de que hay que a cambiar esos pensamientos a pos a pensamientos positivos van a van a ver que se van a detener y a decir ahí sí ahí le estoy cargando de las diarias estoy pensando cosas estoy pidiéndole al universo lo que no quiero así es de que mucho cuidado con nuestras palabras y con nuestros pensamientos que son los más grandes manifestadores de nuestras vidas si Dios quiere yo voy a estar tirando tarot en cada playa de todo el mundo van a ver si Dios quiere van a ser participadores de eso si Dios nos da vida y licencia y no más vamos a andar viendo las maravillas juntos con su canal vamos a ver las maravillas de nuestro padre santo así será amén amén padre santo muy bien y luego aquí sabes se corre amigos del tarot con tu primer mensaje de estas bellas cartas de los ángeles que es el 8 de bastos alguien quiere venir a a decirte palabritas de amor a traerte serenata con el violín y la jodida así es de que algo apasionado algo apasionado alguien alguien te quiere venir a decir sus sentimientos amorosos hacia ti amigos de esta obra bien y aquí continuamos con el 10 de oros mi carta más favorita del tarot aquí amigos de tarot definitivamente una unión bella espiritual verdad verdadera con mucho mucha abundancia mucho amor una familia feliz con con chilpayates corriendo por ahí en en la playa la playa se va a hacer porque se va a hacer y aquí gracias a todos ustedes y luego aquí con el 5 de bastos amigos de tauro a alguien tiene ambiciones políticas a lo mejor alguien se va a meter a hacer político ojalá que si necesitamos nuevos nueva sangre necesitamos nueva nuevos pensamientos ya hay que dejar a las las personas mayores de edad a que se vayan a su casa a descansar aquí definitivamente le estás dando la espalda a todos esos a esos que quieren discutir y pelear ya ya estás dando la espalda a todas esas personas negativas que solamente quieren causar conflicto a lo mejor en el trabajo amigos de de taurus lo que siente luego aquí con el 8 de espadas de nomás haces enmascarado a alguien aquí amigo dado te da o ya ves con claridad la persona que te tenía bien ya ves con realidad ya le quitaste la máscara a esas a esas personas que estaban pretendiendo ser algo que no era o de siendo cosas que no eran y luego que continuamos con el 6 de bastos muy bonito aquí amigos de de parece que aquí algo largo y definitivamente victoria aquí amigos de de tarot el 6 de bastos es victoria estás caminando hacia tu victoria ya ya desmascaraste a esas personas negativas que ya no vas a aceptar aquí en tu vida y vas a vas a seguir hacia adelante hacia la luz estás viendo con claridad estás caminando hacia la luz ya te deshiciste de esas personas que traían la máscara y estamos viendo con más claridad aquí amigos de tarot muy bien si es duro si es duro porque uno los veía en otra luz y ahora ya ves verdaderamente sus intenciones y lo que representan y ya no eres participe de nada de eso aquí vas hacia tu victoria y luego aquí con el haz en las veces te van a traer flores y te van a traer mariachi para alguien alguien te va a venir a ofrecer te va a ofrecer amor te va a ofrecer nuevos principios aquí amigos de de tarot nuevos principios muy apasionados y muy verdaderos viene ofreciéndote una corona y flores muy bien te va a tratar como una reina como un rey te va a dar tu lugar ya te verás una oferta muy bella y muy de largo plazo y luego aquí santa maría vamos a hacer vamos a ganar el pócar ahora y ven consecutivamente dos haces aquí amigos de de tarot definitivamente nuevos principios nuevos principios muy apasionados muy muy con mucha emoción aquí ven aquí te están te están ofreciendo esa copo no ronona ven con porro no una casi no la puede el santo hombre necesita que usar las dos manos porque está tan grande esa copa de de abundancia de sus emociones hacia ti amigos de tarot una persona que te quiere con mucha lealtad con de largo plazo y y te va a tratar como una reina o como un rey qué bonito dos haces a ver si aquí llega el tercer as y no si sale el tercer as voy a ir a comprarme un de este de lotería un boleto de todo el de lotería ah bueno el cascas es el siete de oros que significa que si amigos de tarot ya sabes lo que vales ya sabes lo que mereces ya ves con la luz ves que trae su lamparita ya ves con claridad y ya estás caminando hacia tu felicidad hacia tu vida y allá te va a valer más lo que piensen los demás y la verdad yo no les no no les recomiendo que quieran complacer a los demás es muy difícil complacerse a sí mismo así es de que pienso que es imposible complacer a los demás así es de que se chupen el dedo a los demás esta es tu vida amigos de tarot vívela como tú deseas vivirla esos pensamientos esos pensamientos ok y luego aquí continuamos tarot con tu otro mensaje que es la sota de copas divina aquí alguien te va a venir a ofrecer esa copita esta es una copita muy una persona a lo mejor más joven que tú amigos de tarot pero pero una oferta chiquita no no hay mucha no hay mucha solidaridad un perviene perviene con mucha con mucha con emociones y luego aquí con el 9 de espadas purificación purificación aquí estás sanando a veces estás echando para afuera estás echando para afuera a todas esas personas que te dicen que no puedes todas esas personas que andaban con otras personas ves los cachates y los estás echando afuera a lo mejor estabas amigos de tarot en una relación con tres personas o te tenían a ti en una relación de tres personas y ya mira los estás echando hasta les estás dando una una limpia es lo que significa les estás dando una limpia para que se les quiten los malos espíritus y los malos pensamientos pero definitivamente am estás pensando mucho en ese dolor hay que soltarlo amigos de tarot y hay que hay que tener sanación hay que hay que soltar lo que no es de nosotros para cargar y lo pasado pasado lo pasado pisado amigos de tarot y hay que seguir hacia adelante con una sonrisota colgate y sabiendo que lo que tú manifestas y lo que tú pienses es lo que va a suceder es la realidad y luego aquí la reina de bastos divinamente guiado estás tienes estás divinamente guiado ve como estás rodeado de los ángeles estás casi ni tienes que ver estás nomás guiado así es de que vas a recibir muchas bendiciones aquí amigos de tarot estás viendo con claridad estás te estás valorando te estás perdonando y así mismo vas a saber cómo aceptar esa bendición esa unión verdadera y de largo plazo muy bien y aquí amigos de tarot vamos a recibir dos mensajes por estación de estas cartas de los ángeles para dar un poquito de más clarificación a cada estación ay de veras muchísimas gracias favor de que pachuren el dedito para arriba eso hace que su canal nuestro canal crezca y para que me den diferentes para irme a gastar dinero y aquí continuamos con un mensaje más para nuestros amigos en esta tirada de los ángeles increíble que ya estamos en casi fines de agosto increíble bendiciones estamos vivitos y coleando verdad vivitos y coleando y aquí el mago y el as de copas aquí amigos de tarot definitivamente esa oferta de amor esa oferta grande de amor salió el as de copas dos veces ya tenemos tercia tenemos tres ases en la mesa así es de que y con el mago es lo que le has estado pidiendo al universo ese amor verdadero ese amor mutuo abundante y aquí con el seis de espadas vas a irte hacia hacia aguas más calmadas aquí amigos de tarot estás dejando esa energía perdón inestable que entraba y salía a la hora que se le daba su regalada gana que con decirles que ni una noche entera da hacia la relación así es de que una energía muy inestable ya ya le has dado la espada a veces estás yéndote hacia aguas más calmadas mira iba el barco que te digo ahí ya 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 estás bien lejos de esas de esa persona que entraba y salía a la hora que le daba su regalada gana y vas hacia tu as de tu as de copas hacia ese amor verdadero amigos de tarot muy bien y luego aquí definitivamente definitiva victoria sobre mentiras victoria sobre mentiras aquí amigos de tarot ya ves con claridad ya ves con claridad con la luna ya ves ya 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 sabes cuáles son los mentirosos ya ya ves con claridad ya estás tomando estás tomando tu camino hacia tu victoria hacia tu amor hacia tu verdad así esa relación que te va a llenar espiritualmente emocionalmente ahí está el hieropante definitivamente una relación verdadera una relación tradicional de largo plazo divinamente guiada hacia ti divinamente traída hacia ti tarot ya ves con claridad ya ves con claridad ya ves a los a los maleantes ya ves a los mentirosos ya ves cuáles son los que no vale la pena dedicarles energía ni 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 nada nada así es de que bello para adelante a tu victoria con claridad y con verdad ya no vas a aceptar mentiras vas hacia tu verdad aquí amigos de tarot muy bien bello 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 y es que ya ves con claridad ya ves tú ya ves lo que deseas porque ya estás pensando positivamente de verdad de que les digo yo les digo y aquí ya perdón vamos a recibir un mensaje de las cartas de amor aquí para nuestros amigos de Tauro que es lo que que es lo que te quieren dar a saber aquí los ángeles en esta tirada estoy medio emocionada verdad si me emociono aquí tu mensaje Tauro y ojalá que deberás que les razone a todos los Tauros del mundo si no les razonan favor de que se exponan salgan visiten salgan de lo normal de veras si quieren algo diferente interferencia hay alguien hay otra persona en en incluida en la relación con la así es de que algo externa así es de que algo externa otra persona de afuera está interviniendo en la relación aquí amigos de Tauro así es de que hay que deshacerse de esas terceras partes porque al último no se queda nadie con nadie todos se quedan inconformes y si muy bien aquí amigos de Tauro para finalizar esta bella tirada en esta 20 de agosto que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar aquí amigos de Tauro que es lo que tu persona que tienes en mente te quiere verbalizar en esta tirada de los ángeles amigos de Tauro que es lo que tu persona te quiere verbalizar muy bien y aquí Tauro tu primer mensaje tu primer mensaje de la persona en mente te quiere dar a saber que que su mente y su corazón siempre regresan hacia ti que significa que siempre están pensando en ti aquí amigos de Tauro tu persona en mente siempre te tiene en mente siempre ha estado pensando y su corazón siempre ha estado contigo siempre te han querido y aquí tu segundo mensaje de las cartas de amor es entonces me pierdo en tus ojos me pierdo en tus ojos amigos de Tauro así es de que tus ojos eran una parte que que definitivamente no se les ha olvidado muchísimas gracias Tauro muchísimas bendiciones y gracias gracias